Esos vuelos recreativos están siempre disponibles, hemos ampliado los recorridos turísticos también. Hay vuelos de montaña, vuelos a Payunia, vuelos para el este también. Entonces está muy bueno porque se está promoviendo. Hace poco se recibió un alumno del aeroclub y tenemos cinco alumnos que están haciendo el curso y con poquitas horas de poder recibirse. Estamos a una semana de Pascua. Si un turista quiere conocer Payunia desde el aire, ¿puede hacerlo a través del aeroclub? Puede hacerlo a través del aeroclub y ver la grandeza que tiene Malarue. La geografía, si es linda, va por tierra, desde aire, es algo muy rico. Lo que podemos hacer, junto con la ciudad de Malarue, no nosotros el aeroclub. ¿A través del Cessna? A través de un Cessna 182, que es la aeronave que tenemos. Tenemos unos vuelos también que hacemos conexión con los molles, donde hay una pista de aterrizaje. Malarue tiene una pista de aterrizaje en los molles. Entonces hacemos vuelos los molles Malarue, Malarue los molles. Y puede el turista disfrutar de gastronomía propia del lugar de los molles. ¿Eso cómo se contrata? Eso se contrata a través de nuestras páginas. La página de las redes sociales, Facebook, Instagram. Y si no, al 2604-510276, que es el número de teléfono del aeroclub Malarue. Tratándose de una institución intermedia, los costos seguramente para el turista son más bajos, ¿no? Son más bajos que por ahí una empresa privada. Todo lo recaudado es para el mantenimiento de nuestras aeronaves y para ir mejorando día a día nuestra institución. Nosotros ahora estamos recaudando fondos para la reparación de aeronaves. Un piper arro que se accidentó en el 2018. Hemos podido comprar ya la hélice por un costo de 12.000 dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!